De casas grandes y rústicas, se extiende a lo largo del perfil costero, solo divididas por frágiles cerramientos levantados con delgadas ramas. El terreno tiene poca vegetación, a pesar de la presencia del mar. Claramente es una encenada, pues al fondo se puede observar una saliente de tierra con un predominante cerro. Todos estos elementos componen nuestra fotografía del programa de hoy. Pero, ¿en qué año fue tomada la imagen? ¿Cómo se llama esta población y dónde está ubicada? Todas estas respuestas y más las conoceremos en Álbum de Fotos. Bienvenidos todos a nuestra nueva temporada. La Biblia de 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 la Biblia. La Biblia de 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 la Biblia. Parece que fuera una playa. Hay olas ahí. Malecón 2000, antiguamente. Sí, porque este ya es viejo, ya es viejo porque ya este no es nuevo. Este ya los tiempos antes, ahorita está en otra forma ya, pues todo está cambiado. Pero puede haber sido donde es ahorita el Mercado Sur, el Palacio de Cristal, ¿no? Es por San Borondón. Por la encenada que está aquí, pienso que, pienso, no estoy seguro, que es la base de Salinas. La fotografía nos lleva al perfil costero ecuatoriano y la saliente de tierra que se observa al fondo nos da una pista geográfica inconfundible. Se trata de la península de Santa Elena. La zona es Chipipe, uno de los barrios del Cantón Salinas. Sin embargo, el año en que se tomó la foto es difícil de determinar. No hay calles en los alrededores y las viviendas son escasas. No hay mayores detalles, pero la memoria siempre conserva recuerdos que permite rescatar la historia. Puedo decirle de manera concluyente que fue tomada desde la Casa Holst, que era la casa del Dr. Ruth Holst, de Laboratorios HG, que estaba en el punto más alto de la Loma de Chipipe, donde ahora se asienta un edificio moderno, por supuesto. La casita que vemos aquí era una de las casitas que construían los guayaquileños que fueron a la península en esa época que iban a vacacionar. Y eran como chalets, todos abiertos alrededor con tela metálica para poder disfrutar de la brisa marina. Este dato nos ubica en las primeras décadas del siglo pasado, cuando comenzaron a llegar a Chipipe los primeros visitantes. Pues antes de este tiempo, solo estaban los nativos que anteriormente eran llamados punteños. Porque en la época de la colonia y del inicio de la república, al sector se lo conocía como la punta. Hecho que cambió por las investigaciones del Dr. Teodoro Wolff, que en 1894 determinó que esta saliente de tierra era una península. De ahí los habitantes recibieron el apelativo de peninsulares. En Chipipe, cuyo nombre proviene de la lengua chimú, un pueblo que habitó la antigua nación puná, sus habitantes eran pescadores que de pronto se convirtieron en vecinos de otros ecuatorianos y extranjeros que llegaron por turismo y negocios. En 1906, cuando se estableció el cable, el cable internacional que nos unía con otros países del mundo para mandar noticias, la compañía del cable, que lo cobraba, el cable se pagaba, instaló unas pequeñas casitas de madera que todavía hay una en Chipipe, que eran medio derrocado y todavía existe, pero ellos fueron los primeros que habitaron esa zona, los ingleses del cable. Las tranquilas aguas y la brisa marina de la zona atrajo a más personas, quienes comenzaron a comprar terrenos a los comuneros para construir casas cerca de la orilla, tal como observamos en nuestra fotografía. Para este tiempo, la península de Santa Elena estaba ganando un repunte económico, pues en 1911 comenzó la perforación de pozos petroleros en Anconcito. Además, la zona comienza a convertirse en un lugar de importancia para las comunicaciones y el transporte. En esta zona, por ser el lugar más calmado de la zona de Chipipe, justo pasando esta casita, se construyeron dos hoteles, el Cantábrico y el Majestic, que fueron hoteles que duraron durante mucho tiempo, muchos años. A partir de los años 20 se construyeron esos hoteles y eran el lugar donde se hospedaban los pasajeros que desembarcaban en Salinas de los barcos grandes que no podían entrar a Guayaquil. Eso ya cuando Salinas se convirtió en un puerto para desembarco de pasajeros y correo, lo cual agilitó mucho el flujo de correo hacia el Ecuador. Aquí hay otro dato de interés para saber la fecha de nuestra fotografía. Los primeros hoteles en Chipipe comenzaron a funcionar en 1920 y tal como observamos en la imagen, estas estructuras aún no estaban construidas. Entonces, la foto fue captada entre 1906 y 1919 en toda la etapa de desarrollo de esta parte de Salinas. Aquí, el turismo y la pesca fueron las actividades que marcaban la vida de los pobladores hasta que en la década del 40 se produjo un hecho que cambió esta realidad, la llegada de los militares estadounidenses a la península de Santa Elena. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos pusieron bases militares en casi toda América Latina y en el Ecuador escogió dos sitios, Salinas y Galápagos. Entonces firmaron un tratado con el presidente de la República, que era el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, para que se den esas bases militares. Esto en derecho internacional se conoce como el nombre de restricción a la soberanía de los estados y específicamente tiene el nombre de servidumbre internacional. A través de esa servidumbre internacional se dieron estas dos bases que estaban o tenían como sustento legal la firma de un tratado entre Ecuador y Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y se extendió hasta 1945. En ese periodo, los Estados Unidos declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón. Y para impedir un ataque japonés por el Océano Pacífico, instaló bases militares en Sudamérica. Chipipe era un punto estratégico para la defensa, pues es la segunda parte más saliente del lado sudamericano por el Pacífico. El acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador fue firmado en 1942 y en marzo de ese mismo año, el presidente Arroyo del Río entregó oficialmente el área a los norteamericanos. Aunque los pobladores de ese tiempo, testigos directos de este hecho, aseguran que los extranjeros tomaron posición de esta zona de Chipipe un año antes. En 1941 pues llegaron acá los americanos, se asentaron allí. Y qué pasa que la gente que estaba allí, gente de Santa Rosa, que digamos se fue a vivir a Santa Rosa después porque fueron prácticamente desubicados de ese lado, o sea que fueron sacados de ese lado y fueron a buscar aquí en Santa Rosa, lo que hoy es el puerto pesquero de Santa Rosa. Y entonces ellos se quedaron en lo que hoy es esa parte de la incenada que se llama. Las autoridades ecuatorianas tuvieron que desalojar a la población. A los comuneros nativos los reubicaron, mientras que algunos propietarios que habían comprado terrenos a inicios del siglo pasado no recibieron indemnización. La segunda acción del gobierno fue entregarle medio millón de sucres, que era mucha plata en ese tiempo, a don Luis Federico Rantia, para que retire a los cholos de Chipipe, a los cholos pescadores, y se los lleve a un nuevo sitio porque esa gente ya no podían estar allí porque eso era zona militar. Y entonces se crea el pueblo de Santa Rosa, que es donde actualmente están los cholos de Chipipe. Así nace la actual población pesquera de Santa Rosa, casi por la entrada del cantón Salinas, mientras que la zona de Chipipe fue despejada por las actividades militares. Sin embargo, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses abandonaron la base militar. Su presencia fue claramente operativa para evitar un posible ataque, pero su aporte al sector fue nulo. Cuando se fueron las bases norteamericanas, se llevaron todo. De lo que yo he estudiado, no dejaron nada a favor de Salinas. Se lo llevaron todo. Y hay un dato interesante que menciona el doctor Jorge Villacrés Moscoso, que a raíz de estas bases, Estados Unidos quiso arrendar las Galápagos en el gobierno posterior al doctor Arroyo del Río, que era el del doctor José María Velasco Ibarra. Y que la Asamblea Nacional Constituyente prohibió, en el 45, prohibió que se dé ese arrendamiento. Actualmente, en la zona donde operaron los norteamericanos, hay instalaciones militares ecuatorianas donde funciona la Escuela Superior Naval, la Escuela Superior Militar de Aviación y hasta el Aeropuerto General Ulpiano Páez. Luego del corte, conoceremos más del Cantón Salinas, de dónde surgió su nombre y cómo se dio su desarrollo. Enseguida retornamos.